Al menos cuatro organizaciones han solicitado ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que se investigue al presidente por varias causas, incluyendo la más reciente, la petición del Ministerio Público y la CICIC, la Comisión Internacional contra la Corrupción en ese país, por no informar de dónde obtuvo una serie de recursos que usó para su campaña electoral en 2015. La organización Acción Ciudadana, que forma parte de Transparencia Internacional, también solicitó un antejuicio por obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Miembros de la Fundación Mirna Mack solicitaron ante el Centro de Servicios Auxiliares del Poder Judicial otro antejuicio contra Morales por el delito de desacato de una decisión de la Corte Constitucional que ordenaba suspender la expulsión del comisionado Iván Velásquez. Y la cuarta solicitud fue firmada por un grupo de ciudadanos que denuncian que las acciones del presidente denotan faltas graves a la Constitución y las leyes del país. El profesor Mario Polanco de la ONG Apoyo Mutuo Guatemala explica cómo se procesan estas solicitudes de antejuicio contra un presidente. La Corte Suprema de Justicia va a trasladar ese antejuicio al Congreso de la República. El Congreso de la República tendrá que nombrar una comisión pesquisidora integrada por cinco diputados. Esto se hace por sorteo para que todos estén en igualdad de oportunidades. La comisión pesquisidora analizará el caso, lo estudiará, citará incluso al presidente de ser necesario y luego emitirá una resolución. Si hipotéticamente la resolución es rechazar el antejuicio, ahí termina todo. Pero si es aceptar el proceso de antejuicio, se traslada al Pleno. En total son 158 diputados, eso significa que se requieren 105 votos al menos para quitarle la inmunidad al presidente. Se estima que en las próximas 48 horas la Corte emita una resolución que defina el futuro del presidente Jimmy Morales en Guatemala.